No me pensé que alguien como tú Te usas solo para jugar Solo a tener un cú Que te Me tienes atrapado en tus redes Con esa linda foto que tú tienes Me tienes mal y tú lo sabes Yo quisiera ser el de más Te digo hola y me dejan visto Por un par de horas Pregunta a quién yo soy Yo soy Jamel Cole Y me gustaría conocerte Desde que te vi en esa foto Esa pantaloncita rota Me tienes mal en la cabeza Así que me imagino cómo besa Y que no sé si tú tienes cereza O son los labios que tú te expresas Me encanta verte en los pies de la cabeza Oye Y que destreza Yo no sé para qué tú me interesas Me da doble cabeza Al ver esa fotito que tú tienes Que me entretiene Y paso y paso Y no se detiene más ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias.